almorzaste y después vas a cenar no porque no no cenan no cenan tuco y por qué no cenan no hay que no hay pista para cenar tuquito hola qué tal amigos buenas tardes bienvenidos un vídeo más pues el día de hoy como un día más nos encontramos trabajando verdad luchando venimos ahorita traer al amigo tuco que nos va a acompañar en nuestro día de hoy entonces nuestro nuevo aliado tuquito saluda hola cómo estás tuco cómo estás estás bien tuquito te gusta andar con nosotros sí la verdad amigos es que tuquito anda con nosotros el día de hoy porque había unos comentarios de unos amigos suscriptores que pues ellos han ido con han llevado a personas con con los doctores con los psicólogos incluso creo que unos comentarios de unos psicólogos entonces ellos nos han dicho que deberíamos de asociarnos a más a tuco y si nosotros podíamos pues llevarlo un día con nosotros a entregar ayudas y todo para que pues él socialice más socialice más con las personas ajá entonces pues nosotros decidimos el día de hoy traer a tuquito él pues viene con permiso de doña maría y de don rigoberto no van a pensar que que nomás lo lo pasamos trayendo y anda sin permiso pues hoy andamos acá en una tarde pues lluviosa de bendiciones verdad pero pues ahí no nos detiene en la lluvia gracias a dios pues y gracias a los amigos suscriptores pues nos han bendecido con este carrito entonces pues acá andamos gracias a dios hoy pues le traemos una ayuda a marco tulio y decidimos que tuco se nos uniera al trabajo el día de hoy bajes y tuquito vos quisieras andar más días con nosotros te gusta salir con nosotros si va entonces pues javier entonces contanos tuco cómo es tu cómo está tu día primero hablemos un poquito con tuco cómo estás tuquito bien 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 almorzado porque ahorita vamos a trabajar duro almorzaste y cenar y después vas a cenar no porque no no cenan no cenan no cenan tuco y por qué no cenan tuquito entonces vos solo desayunas almorzas o si desayunas y si almorzas desayuno almuerzo si hacen cena ya no pero mi hijo solo vos no comes o todos 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 se van todos todos se van ay amigo si muy fuerte la confesión de tuco pero no te hambre en la noche hoy almorzas tarde para que no te hambre si te hambre si hay personas que hacen eso almuerzan poner a las 4 o 5 de la tarde para para no no gastar en la cena verdad a qué horas almorzas que en tuco no sabe la hora almorzas temprano o tarde tarde pero siempre te hambre en la noche o no si fíjate que es duro es duro irse a la cama sin comer a veces pues uno por la misma pereza a veces antes pues yo cuando era más niño por la misma pereza o por andar jugando me iba a la calle y regresaba ya ya no me daban cena y pues era duro era duro y tuquito pues la verdad es por la necesidad es que él él dice de que pues se va a la cama sin cenar verdad entonces pues la verdad si es muy duro amigos porque como dice Eduardo pues uno de joven de niño y pues también me pasaba a mí y yo me ponía a llorar en mi casa le decía mamá dame cena mamá yo tengo hambre yo tengo hambre y hasta que me daban mis cenitas pero pues si era muy difícil para mí porque a veces no la lograba convencerme quedaba con hambre y si yo lloraba por la hambre sabes que me confesó tuco ahorita que veníamos que que me confesaste tuquito decirle ahí a los amigos y al javier que que querés vos para en tu casa aparte del frijol y el arroz que me dijiste que querías una piñata una piñata quiere para quebrar cumpleaños mi hijo no sabes no él quiere una piñata para pues mira pues ya ya que me acordaste te damos en la invitación formal ya le hice ah no no todavía no te voy a cumplir tu deseo de la piñata mejor te lo van a cumplir los amigos pues el día sábado es el día del niño sabías que existe el día del niño existe un día para los niños y pues gracias a Dios y a la bendición de una amiga suscriptora pues te vamos a celebrar el día del niño y te vamos a quitar tus ganas de piñata oíste tuco vas a comer pastel dulces un panito con pollo y ahí pues la vamos a pasar bien como podamos verdad nos la vamos a ingeniar como celebrarles el día del niño a pues a los niños que pues tal vez nunca lo han celebrado entonces pues a veces lo celebran en las escuelas pero hay niños que no estudian o no van entonces tuquito pues bueno igual amigos si nos están viendo a la amiga suscriptora ¿cómo se llama la amiga Eduardo? permíteme porque no lo tengo todavía aquí a la madre entonces amigos como les decía pues con mucho cariño la amiga Carmen Sánchez se abocó con nosotros y nos dijo que iba a mandar una donación para el día del niño la verdad nosotros no esperábamos pero 755 quetzales 755 quetzales y la verdad yo le estaba comentando o no me acuerdo si fue Eduardo el que me comentó que iba a ser el día del niño y yo le dije pues vamos a ver cómo salimos y tal vez lo celebramos le dije yo y pues la verdad pues la amiga Carmen pues dio la primera bendición de 753 quetzales entonces 55 55 quetzales entonces amigos pues la verdad si me gustaría molestarlos si alguno de ustedes se quería unir a la causa verdad que es para el 1 de octubre el día del niño poder hacer una actividad algo bonita tenemos planeado invitar a los niños de los casos al otro niño y pues vamos a ver si encontramos niños en la calle e invitarlos verdad la cuestión es que que se celebren los niños pues que compartamos con los niños ya que es su día entonces te gusta la idea Tuco si ahí vas a todos oíste bueno disculpe decime puedo llevar a un vecino claro que si es niño es niño es niña ah es niña ah vaya a Tuquito la puedes llevar no te gusta es tu amiga la quieres invitar no esa es la amiga que le es tu amiga que te prestaba la bicicleta claro que si Tuquito llévala oíste si ese día sin ningún problema llévala es más nosotros los vamos a ir a traer oíste Tuco es más porque como dijimos amigos es el día del niño y pues queremos llevar niños para celebrar y les tengo y hay unas sorpresas que tengo una idea que gracias a unas donaciones tengo una idea para hacer una actividad ese mismo día entonces tengo donaciones ahí sorpresas no es efectivo son cositas que no las puedo decir si no pues ya no es sorpresa entonces hasta el mero día ustedes también amigos suscriptores van a ver de qué se trata oíste Tuquito o sea que lleva a tu amiga oíste lleva a tu amiguita y ahí estamos y pues ya vieron a Tuco pues va a invitar a la amiga vamos a invitar a más niños y vamos a tratar de hacer una actividad muy bonita y vamos a a estirar eso que nos mandó la amiga y vamos a como ya vieron Tuco quiere piñata vamos a a concederle que él sea el primero que quiebre la piñata y amigos si ustedes desean colaborar con Tuquito para una sub despensa o algo así para víveres el número de whatsapp es el más 502 51 11 05 28 y en facebook como eduardo garcía oficial y pues ustedes se comunican con nosotros y nosotros con mucho gusto pues llevaremos esa despensa a Tuquito verdad esos víveres y pues que para que para que lo disfrute él también verdad porque pues es la inocencia de un niño verdad y pues ahí estamos gracias a todos por el apoyo ya escucharon el número de whatsapp va Tuquito ahorita pues Tuquito nos va a acompañar para hacerle la entrega a Marco Tulio de una despensa oíste Tuco nos vas a acompañar vas a aprender oíste entonces Tuco echate la despensa en la espalda y nos vamos vamos a ir a entregar la despensa oíste Tuco decir adiós ahí a los amigos adiós y nos miramos en un próximo video amigos hasta la próxima y nos vemos Gracias.